¿Cómo estamos gente? Ya estamos en el día 2 del evento y veamos si esta vez podemos sacar un mayor puntaje o por lo menos llegar en primer lugar. Estamos a 134 horas y 43 minutos de terminar el evento, así que vamos a la partida del día de hoy para darle más puntos al equipo morado. Vamos gente, vamos que se puede, listos y muy bien, del equipo rosa, equipo morado, muy bien, vamos. Bueno, de momento vamos bien, ¿eh? Vamos gente. Mierda. Bueno, de momento estoy primero, ahorita se viene una de las aceleradas me imagino. Ahí está, seguimos primeros, bien. Bien, 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 muy bien. Estamos consiguiendo todas las estrellas, esquivando todos los obstáculos. No, 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 he perdido velocidad. Con la estrella estamos bien, esquivamos una más. Vamos. ¡No! Uy, está peligroso esto, puedo perder en cualquier momento. Bueno, no, no, no vamos mal, ¿eh? No vamos mal, espero que se logre ver bien en pantalla, gente, porque como me concentro no logro ver mucho la pantalla que digamos, para ver si se está grabando bien. Eh, nada, gente, yo creo que esta ya la tenemos en el bolsillo. Y ustedes, gente, ¿cómo vamos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo les está yendo en el evento? ¿Cuántos puntos tienen? Otra vez, primer lugar, como debe ser. Y dos mil doscientos puntos. No es perfecto, pero no está tan mal. Y bueno, gente, yo creo que con la partida de la mañana del día de hoy, espero que el video se suba rápido, que me tengo que ir a trabajar. Voy despidiendo el video, gente, ya saben, déjenme, déjenme los comentarios cómo están, cómo le están pasando en el evento. Y nos vemos en la próxima, gente. ¡Chao, cheras! ¡Chao!